Somos la gema de cristal El mundo hay que salvar Y aunque creas que no La forma vamos a hallar Por eso la gente de este mundo Creen Garneta, Matista y Perla ¡Y Steven! Se rompe el látigo Muy bien, nos tomará algún tiempo Estamos cerca del final Tenemos que defender el fuerte Como diga, Capitana Bien, ¿y qué quieren hacer? Ojo, otra vez Connie y Steven ¿Viste esto? ¿Cómo las quiero? ¿Qué hay? Z, 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 Matista ¿Acaso estás viendo? Seguro ¿Qué parece que hago? Que ni siquiera nos miras Oh, está bien Me atrapaste Con eso está mejor ¡Oh, asqueroso! Pero sí, está mejor Vamos Connie Comencemos de nuevo Está bien Llegué tarde Ah, ah, hola Diego ¿Viste eso? No, no, para nada O sea ¡Celente, grandioso! ¡Celente, grandioso! ¡Perfecto! Oh, no lo sé No, en verdad Mi postura está mal Y mi agarro es un poco suave ¿Por qué te preocupan Esos pequeños detalles? No serán importantes En una batalla real Son importantes Yo arruiné Mi primera misión mágica Estaba cara a cara Con un monstruo Y me paralicé Tal vez si hubiese entrenado más duro Podría haberlo manejado ¿Cómo puedes prepararte para algo Que ni siquiera sabes que sucederá? Ah, no No puedes estarlo Solo tienes que estar lista Para actuar ¡Yo quiero estar listo! Entonces tienes que dejarte llevar En las peleas Se debe seguir la intuición ¿Qué les dice su intuición ahora? XD Ah, espera Acabo de fijar un mensaje ¡Qué pendejo! Yo también Bocadillos Guata, espera Defiquen el mensaje ¿Qué hice? Bueno Necesitamos energía para entrenar Bocadillos 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 Comen la gran rosquilla Ay, tengo hambre Ah, no ¿Quién quiere rosquillas? Yo quiero Tal vez solo una Genial Yo pagaré Como hamburguesas Oye, enseguida Bienvenidos a la gran rosquilla Puta, tengo hambre Hola, chica rosquillas Soy yo El chico rosquillas ¿Te importa si tomo un par de rosquillas? Está bien Yo de verdad trabajo aquí ¿Qué te...? Lo siento, Sadie Es amatista Sin ser amatista Sin ser amatista No hay problema, Steven Son solo algunas rosquillas Ah, tal vez sí sean muchas Puta, me están... Estoy sufriendo Oh, qué hambre Tengo hambre Nunca me había divertido tanto en un solo día ¡Bongakawa! Deberíamos pasar más tiempo con amatista Es la mejor Tú eres mejor No, no Tú eres la mejor ¡Zerga! ¿Qué? ¿Otra vez estas gemas corruptas? Yo también te recuerdo, amiguito ¿Pero no que las había atrapado Haspeth? ¡Ojo amatista! ¡Ojo amatista! ¡Ojo amatista! ¡Granme! ¡Grande! ¡Pero cómo llegaron hasta ahí! ¡Eso fue impresionante! ¡Vaya! ¿Estás bien? No fue gran cosa Pero gracias Ese era el monstruo con el que peleamos en la nieve Al menos se veía como él O sea, ¿por qué llegó hasta ahí? Creo que recordarías un rostro como ese Bueno, habían dos de ellos ¿Dos de ellos? ¡Hasper! ¡Rose! ¡Oh, brud! ¡Jasper! ¡Qué bueno que te encontré! Decidí construir mi propio ejército ¿En dónde está el resto del tuyo? ¡Ellas no están aquí ahora! ¡Shh! ¡Solo son ustedes! ¡Eso no importa! ¡Voy a destruir tu trasero! ¡Yo sola! ¡Jasper contra Amatista! Yo me encargo de Jasper ¡Ustedes detengan a ese tonto! Está bien Tenemos una segunda oportunidad ¡Quédate junto a mí! Vine para luchar con Rose No con una enana ¿Crees que puedes seguir apareciendo Solo para luchar contra nosotros? ¡Ja! ¿Por qué no te consigues una vida? Pelear es mi vida Para eso fui creada Y para eso fuiste hecha tú también Enana Enana Tengo otras cosas que hacer con mi vida Y puedo pelear muy bien Bueno entonces ¡Veamos! ¡Au! ¡Au! Ni siquiera lo estás intentando ¿Es porque ya sabes que eres un fracaso? Eres un soldado cuarzo Igual que yo ¡Pero no eres como yo! ¿No es así? ¡Ja ja ja ja! ¡Eres muy pequeña! ¡Ah! 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 ¿Estás tan desesperada por soldados, Rose? ¿Que tienes a uno defectuoso como este? Rose decía Que soy perfecta Tal y como soy Entonces tenía bajos niveles ¡Ah! Tú Pudiste haber sido como yo Puta me están desarrollando de una manera increíble Amatista, eh Amatista En este punto la pobre está sufriendo demasiado ¡No! ¡No! ¡A mi metiste no! ¡Vamos! Es hora de deshacerse de esta vergüenza ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ah! ¡Mándate a la mierda! ¡Ojito! Se fusionaron ¡Se transformaron! Bueno, se fusionaron ¡Qué pendeja estoy hablando! ¡Lo hice! Las Crystal Gems se fusionan Incluso con los humanos No quiero escuchar Otra palabra de ti A menos que sea Lo siento ¡Venga! ¡Ah! ¡Y te están peleando! ¡Tu mundo está peleando! ¡Oh no lo harás! Espera aquí Te protegeré ¡Ja! Cuerpo a cuerpo Justo como me gusta Pero van a poder O sea, a contra gasp O sea, es una fusión Pero es una fusión no tan poderosa ¡Ah! 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 Steven, Connie, regresé ¡Ah! ¡Todo va a estar bien! ¡Puta! Salió defectuosa creo Porque se apresuró en salir ¡Wow! ¡Sí le ganó! ¡Siempre es una fusión! ¿Estás lista para disculparte? Esto fue solo un calentamiento. ¡Prepárate para la próxima vez, Rose! ¡Las Haspe no se rinden! ¡Las Haspe luchamos hasta obtener lo que queremos! ¿Ustedes le ganaron? ¡A Matista! ¡Polviste! ¡Estás bien! ¡Gracias al cielo! Gracias a ustedes, chicos. ¿Nos viste? Fue como dijiste. Estamos en problemas y nosotros tuvimos que luchar. Todo lo que sabíamos simplemente se unió. ¡Nos fusionamos! Lo peor es que son cuartos mal formados en la vida real. ¡No puedo esperar para contarlo! ¡Oh, está bien! Ni siquiera les hice falta. A Matista se sintió mal. Le voy a colocar tres estrellas. Es un episodio... ...que era normalito hasta que apareció Haspe. Pero de verdad, parece que Haspe está haciendo algo. Puede ser que Haspe sea el villano final. Nunca vamos a encontrar a Haspe. ¡Perla! ¡Garnet! ¡Encontramos a Haspe! ¿Qué? ¡La vencimos! ¡Santo cielo! ¿Te encuentras bien? ¿Qué sucedió? Llegó con ese par de monstruos gigantes y luchamos contra ellos. Pero luego se implicó todo, así que Connie y yo nos fusionamos. Stevon y luchó junto a Leon y logró ahuyentar a Haspe. Usaron el entrenamiento. ¡Lo hicieron muy bien! Estamos muy orgullosas de ti. ¡Qué bueno que se sientan! ¿Dónde está, Matista? Orgullosas. Hola. Puta, Matista debe estar re derrotada, ¿eh? Amatista, te regeneraste. Su orgullo se vino abajo. Estoy bien. Oye, Amatista. Sí. ¿Quieres venir a verme entrenar? No puedo. Estoy haciendo una ensalada de huevo. Oye, vamos. Será divertido. Me verás ganar unos perla puntos. ¿Qué son los perla puntos? ¡Qué bueno que preguntes! ¿Cómo? Los perla puntos se otorgan por puntualidad, perseverancia y positividad. Tal vez seamos más pequeños, débiles y menos dotados que nuestros oponentes. Pero con estos perla puntos tenemos las llaves del éxito. Y la entrenadora Perla les va a enseñar. Perla puntos. Interlacionante. Gracias. What the fuck. Perla nos da cosas pertásticas. La semana pasada obtuve esto. Ni siquiera necesito gafas y son muy divertidas. ¿En serio, Amatista? Los refuerzos positivos han dado sus frutos. Quiero entrar. ¿Por las gafas? Por el entrenamiento. ¿En serio? ¿Tú, Amatista? Sí, ya sabes. Por diversión. ¡Genial! Su primera prueba será de velocidad. Para ayudarles con el entrenamiento... Mazor, copia esa idea. Bienvenidos a Olo Perla. Podría, ¿no? La versión 2.0000001. Las modifiqué para ajustarse a un entrenamiento menos letal. La mejor arma es el cerebro. Mazor, puntos. La Olo Perla le servirá de punto de control al final de la arena. Marquen su vuelta con unos choques o cinco de la Olo Perla. Choca eso cinco. Aceptado. Dos vueltas, dos cincos. Un perla punto para el ganador. Entendido. Sí. Está bien. En sus marcas. ¿Listos? ¿Firmes? ¡Fuera! Momento de correr. Choca eso cinco. Aceptado. Mazor, capuntos. Choca eso cinco. Choca eso cinco, Amatista. Amatista. Ya tenemos un punto para Steven. Bien pensado, Amatista. Al darle ventaja harás que tenga más confianza. Puta, es que Amatista de verdad está derrotada. No creo que haya dado una ventaja porque sí. Su siguiente prueba será de agilidad. Esquiven las lanzas lo mejor que puedan. Derrota. Aceptada. Wow. ¡Victoria! ¡Victoria! No le des tanta ventaja. Él necesita un desafío. Y ahora, para su última prueba, una batalla intensa. Esta es la última prueba de sus habilidades. De acuerdo. ¿Listos? ¡Vamos! Vengan por mí, holotontas. ¿Qué? ¡Mierda! ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! Tenden de moverse para que pueda... ¡Amatista se volvió loca! ¡Canal! Gracias. ¡Escudo boomerang! Derrota, 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 aceptada. Grande Steven, ¿eh? ¡Victoria aceptada! ¡Felicidades, Steven! ¡Ganaste el punto final! ¡Es hora de que Perla te dé un gran premio! ¡Amatista! Se supone que eres un principiante, pero ahora eres mejor que yo en todo. Y ahora soy la peor Crystal Gem. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Sabes a lo que me refiero, Steven? Ah, no, en verdad. Pensé que ustedes querían que fuese fuerte. Y ahora que lo soy, ¿te molestas conmigo? ¡No! Oye, ¿le quiere dar una lección? Es lo que hago. Me molesto conmigo misma y luego apesto en todo lo que hago. Amatista, tú no apestas. Haces cosas muy geniales. Tienes dos látigos, dos látigos. Y cuando te deslizas, Amatista, tú eres mucho mejor que yo. Tiene la habilidad de Sonic. Tú tienes el escudo de Rose. Y la burbuja. Y lo de flotar y... Yo estaría flotando todo el día. ¿Flotar? Se me olvida flotar la mitad del tiempo. Y la otra mitad ni siquiera sé si van a funcionar. Yo soy mucho peor que tú. No, yo soy peor. No lo eres. Yo sí. Lo probaré. ¿Batalla de que eres peor? Para enseñarte lo malo que soy en verdad. ¡Pelea! Vamos a hacerlo. ¡Que la peor gema pierda! Ok, esto puede salir muy bien o muy mal. Estoy a punto de perder a lo grande. No lo creo. Me vas a derrotar tan rápido que no sabré lo que me golpeó. ¿No hay vuelta atrás? ¡No hay vuelta atrás! ¡Ojito gordo! ¡Ay! ¡Vaya! Y el que gana pierde y el que pierde gana. Sí, en vez de contra de esto medio random, ¿no? ¡Eso no lo vi venir! ¡Eso es asombroso! ¡No! ¡No lo es! ¡Ya no hago nada asombroso! ¡Tú eres asombroso! ¡Puta! ¡Se lo están tomando demasiado! ¡Tú eres asombroso! ¿Qué? ¿Eso es nuevo? ¡Porque es asombroso! ¡No! ¡Fue un accidente! ¡Los accidentes no son asombrosos! ¡Seguro! ¡Como digas! ¡Auch! ¡Batalla de insultos! ¡Batalla de halagos! ¡Eso fue épico! ¡Eso fue a propósito! ¡Adivina quién recordó flotar! ¡No! ¡No! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Puta! ¡Casi se nos va el gordo! ¡Oh! ¡Steven! ¡Ves! ¡Te arrojé al suelo desde el cielo! ¡Puta! ¡Es que Steven me ha mejorado demasiado! ¡Si no puedo vencerte! ¡Nunca podré vencer a Jasper! ¡Tú! ¡Claro que puedes vencerme! ¡Pero ni siquiera te esfuerzas! ¡Sí! ¡Me esfuerzo! ¡Puta! ¡Qué fuerza! ¡He que agarrado el gordo con estas temporadas! ¡Creo que ambos somos buenos en ser malos peleadores! ¡Gracias por el beat! ¡Eso es lo que tú crees! ¿Qué quieres decir con eso? ¡Ni siquiera lo sé! ¡Oh, qué no sucede! Bueno, al menos sé lo que me sucede. No se supone que sea pequeña. Y todos actúan como si no fuese un problema. ¡Tú puedes ser lo que quieras ser! ¡No! ¡No puedo! Frase de Barbie. Ni siquiera puedo ser lo que se supone que debo ser. Claro que entiendo. Yo no soy Rose Cuarzo. ¡Oh, no! ¡Oh, Steven! ¿Por qué crees que he entrenado tan duro? Bueno, está funcionando. Seguro, eso espero. Eso. Ni siquiera te pueden agarrar la mano. Gracias, Steven. ¿Qué hicieron ustedes dos? ¡Arruinaron las reuniones! Ups. No creo que Ferla nos vaya a dar más premios por un tiempo. ¡Efe! Amatista ya se está desarrollando bien, ¿eh? ¡Calificación! ¡Cualquier cosa podría ser! ¡Tres estrellas! ¡Tres estrellas! ¡Tres estrellas!